7-0, mande a él venir para acá. Vamos a ver la estación que está operando móvil por la costa atlántica. Acá la estación Mike Lima. Mike Lima, que le llama, que era atento. Ok, Mike Lima. Saludos cordiales. Roberto Cuercipe Tispa. Operando móvil en tránsito por la costa atlántica. Adelante, Mike Lima. Ok, Roberto. Muy bien tomado acá, mi hermano. Un saludo cordial, mi nombre es Tony. Tango Oscar November Yankee. Estoy ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. La estación acá Mike Lima, la estación. Ok, me comenta dónde tú estás en la costa atlántica. También estoy en la costa atlántica. Ok, adelante, over. Ok, ahí tengo un poquito de QRM. Estoy justo en una... Transitando una rutanda por acá. Vamos a ver... No tengo papá Lima. Bueno, al tiempo. Ahí después me repetí nuevamente porque no te pude atender correctamente un comentario informando. Te pido disculpas. No necesito... No necesito disculpas. Cada una rotanda. A ver, Mike Lima, repeníme todo nuevamente. Ahora sí, gracias. Ok, ok, Roberto. Acá la estación Mike Lima. Mi nombre es Tony. Como Tango Oscar November Yankee. Te escucho muy fuerte. 5-9, 5-9 más 10. Yo quería saber dónde estás en la costa atlántica. Pues yo todo también a cerca de 500 metros del océano atlántico acá. Estoy ubicado 100 kilómetros al norte de Rio de Janeiro. Ok, trabajando con el Tango Sierra 130 Sierra. Tango Sierra 130 Sierra. Y una antenita vertical sin cocheado de onda. Vamos a ver si está tomando un poquito mejor, amigo Roberto. Me pasa tu posición, ok? Acá la estación Mike Lima de Rio de Janeiro que te escucha. Es que no está me volviendo, no. Ok, Mike Lima. Bien, bien escuchadito. Así que estamos de costa atlántica a costa atlántica más o menos dicho. Yo me encuentro a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de Mar del Plata que en este momento estoy desplazando hacia la General Madariaga. ¿Eh? A la ciudad de General Madariaga cerca de los Inamar y Mar del Plata 100 kilómetros al norte para que tengas una ubicación Mike Lima de Buenos Aires. Ok, Roberto. 100% está al norte del Mar del Plata de Mar del Plata ahí en República Argentina. 100% estoy 100 kilómetros al norte de Rio de Janeiro también acá en también la costa atlántica. Ok, mi hermano está muy bien para la estación móvil. Muy bien para la estación móvil. Estoy haciendo un video, ok? Estoy haciendo un video y no sé por qué cómo puedo te enviar los videos para que puedas ahí tomar cómo está llegando acá con la película. Ok, estoy en Cureceta.com con la Papa Shank que uno América es rey. Papa Shank que uno América es elófono. Se me manda un e-mail que yo te envío el video para que te puedas tomar cómo está llegando muy fuerte. Ok, Roberto. Adelante, mi hermano Mar del Plata. Un saludo cordial ahí a hablarte contigo. Over, over. Carlos, YouTube. No, 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 David. Eh, Bailadina, hermano, te paso un numeral telefónico y te matas un WhatsApp por ahí. Eh, Roberto, pero te haces tinta móvil en este momento en tránsito. Voy a proceder a pasarte un numeral como cincuenta, más cincuenta, claro, ya sabes el prefijo de Argentina. Eh, más cincuenta y cuatro, nueve, veintiós, veintiós, sesenta y siete. Te reitero todo nuevamente, más cincuenta y cuatro, nueve, veintidós, sesenta y siete, numeral cuatro, nueve, seis, ocho, seis. Numeral cuatro, seis, nueve, ocho, seis. Te reitero nuevamente, más y más, el numeral completo como más cincuenta y siete, nueve, veintidós, sesenta y siete, cuatro, seis, nueve, seis, ocho, seis. Ahí tengo el numeral de WhatsApp, eh, ahí te vas a ubicar en cualquier cosa así. No, bueno, te estaré buscando ahí en el correo que me acaba de mencionar, no lo pude anotar porque estoy justamente en tránsito. Ahí está en tránsito. Ok, positivo, Roberto. Hay tomado más cincuenta y cuatro, nove, dos, dos, meia dúzia, sete, cuatro, seis, nueve, ocho, meia. Repetindo, más cincuenta y cuatro, noventa, nueve, veintidós, sesenta y siete, cuarenta y seis, noventa ocho, meia dúzia final, ¿correcto? Correcto, señor, correcto. Te comento que estoy transmitiendo con un tango sierra también, un tango sierra cincuenta, cien vatios y una antena de construcción casera, en la móvil, ahí detrás. Si me mandas el video, yo te voy a pasar la foto del antenamiento que estoy utilizando con esta móvil, ¿cuál te viene? Ok, ciento por ciento tomado, ok, muy buena forma que te escucho, es local, acá, está el local, parece una estación local, un saludo cordial ahí por el equipamiento, te felicito, ok, mi hermano Roberto. Bueno hermano, vamos ahí a aprovechar la propagación, vamos a hacer otros contactos, te envío ahí los videos para los whatsapp, ok, y hasta siempre, un saludo de la estación Maike Lima, radio operador Tony, acá a Riojanero, saludos mi hermano. Ok Tony, siete tres, gracias por responder, y gracias ahí por lo que estás haciendo. Retorno a la cuatro, cinco, cinco, estoy guapo, en este horario siempre siete tres, bueno contacto Tony, siete tres. Ok, siete tres, la octana cierra 50 y tu antena ahí de construcción casera está saliendo perfectamente, un saludo cordial, chao chao, hasta siempre, un abrazo a la distancia. Me leo, contacto y manejo.